Aquí estamos desamarrando el pescadito que cogimos ahí en la uvita. Nuestro amigo Pumco fue el que lo pescó y ahora lo estamos desamarrando para limpiarlo y hacer las ruedas. Y poder aprovechar la tarde aquí ahora en Michichipi, Villa Michichipi. Este pescado es una... ¿Cómo se llama? ¿Cómo dije yo que se llamaba? ¿Eh? ¿No te acuerdas? Una palometa. Es una palometa. Vas a ver qué clase de pescado más bueno. Esto es más especial que le he hecho yo aquí. Venimos ahora de Ocujal del Turquino. Bueno, estuvimos a 8 kilómetros de Ocujal del Turquino. En la uvita. Y ahí vimos a este señor, a Pupo, el pescador submarino. Que iba con su pescado y no lo dudamos. Cogimos ahí mismo y le dijo, oye, ¿cuánto vale esto? Vamos a pesar lo que vamos a pesar a la Romana, que no se quede más chico. No pese nada a la Romana. Vamos a sacarlo y ya está. Yo te lo pago y ya está. Mira, pues lo compramos. Y mira lo que es esto. Mira lo que te he dicho. Mira lo que te he dicho. Mira esto. Déjame decir que es una lástima que no vayan a ir a pegar. Digo, un cuento. Yo le quitara un poquito de... Lo medimos por 25, por 25 libras. ¿Te digo? Mira, cogiste casi un jamón. ¿Un jamón? Sí. Bueno, esto aquí arriba ya. Ya vamos allá.